El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos, sean pues precavidos como las serpientes, y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llama a los apóstoles para enviarlos. Apóstol significa enviado. Jesús nos envía así como el Padre lo envió a Él. Y de la misma manera que Jesús fue rechazado, perseguido, igual, igual harán con sus discípulos, con nosotros. La palabra de Dios dice que el mundo yace bajo el poder del demonio. Por eso es que Jesús da poder para expulsar demonios. Y por eso es que encontraremos una grande oposición. Porque el diablo no nos dejará el campo libre. El diablo pondrá obstáculos. El diablo se levantará en contra nuestra para desanimarnos. Para que retrocedamos. Jesús nos dice, yo los envío como ovejas entre lobos. Ovejas entre lobos. Muchas de las veces nos sentiremos débiles, frágiles, impotentes. Para poder luchar con tan fuerzas tan grandes, como las de mal. Como gentes que tienen poder. Tal vez querramos echarnos para atrás. Y no seguir adelante. Ya Jesús nos advierte que nos envía como ovejas entre lobos. Esos lobos de seguro que se volverán contra nosotros. Para que no hagamos la obra. Para que no evangelicemos. Para que no demos conocer al Señor de la gloria. Por eso es que Jesús dice, sean precavidos como las serpientes. Y sencillos como las palomas. Jesús, por ejemplo, decía, cuando curaba a alguien, hacia un milagro, no se lo digan a nadie. Jesús no quería levantar envidias de escribas y fariseos y demás. Jesús quería seguir evangelizando sin tanta oposición. Pero no fue fácil. La gente lo decía, lo compartía, lo proclamaba por todos lados. Y eso pues ganó. Ganó envidias, ganó oposición y persecución a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también hemos de ser prudentes lo más posible. Está en juego el avance del reino. Está en juego la evangelización. El anuncio del evangelio. Por eso hemos de ser lo más prudentes y lo más sencillos. Como Jesús nos lo dice. Cuídense para que el evangelio triunfe. Para que el evangelio corra veloz por todos los rincones de la tierra. Cuídense de la gente. No faltan opositores. No falta gente que se deje manipular por las fuerzas del mal. Para ser un obstáculo a la obra de Dios. Siempre habrá gente que chismorrie, gente que critique, gente que esté en contra. No van a faltar. Siempre habrá gente que esté hasta endemoniada. Que te haga la guerra. Que se oponga. Dice, te llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas. Esto les pasó a los mismos apóstoles. Fueron expulsados de las sinagogas. Los cristianos. Cuando el cristianismo comenzó a avanzar, a crecer. Pues los mismos judíos los expulsaron. No los quisieron. En las sinagogas fueron echados fuera. Y muchos de ellos fueron llevados ante tribunales. Ante gobernantes. Ante los reyes a causa de Jesús. Jesús mismo dice que cuando esto acontezca. Cuando nosotros suframos, padezcamos persecución por él. Que saltemos de alegría y de gozo. Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús sabe de esta oposición. Jesús sabe de esta persecución. Y Jesús quiere que tú aguantes. Que tú des el ancho. Que seas capaz de enfrentar lo que venga. Que no te eches para atrás. Mucha gente piensa que porque sirve a Dios. Ya va a tener el camino abierto. Y todo va a estar en charola de plata. Muchísimas veces no. Si encontrarás oposición. Encontrarás obstáculos. De seguro que el demonio tratará de desanimarte. De escandalizarte. De que tires la toalla. De que no continúes. Has de estar atento. Has de ser fuerte, valiente. Has de pedir a Dios la gracia de saber discernir cada momento, cada instante. Para que puedas seguir adelante. Que Dios estará contigo siempre. Dice, pero cuando los entreguen. No se preocupen por lo que van a decir. O por la forma de decirlo. Porque en ese momento se les inspirarán lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen. Sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Dios mismo utilizará esa persecución. Para darse a conocer. Para que tú y yo testifiquemos de Él. De su poder, de su gloria. De lo que Él es. Hay mucha gente que no conoce a Dios más de cerca. Hay gente que no conoce su amor, su poder. Y esa misma persecución que tú tengas. Será un medio para que tú puedas testificarle a esa gente de quién es Dios. Por eso Dios quiere que des el ancho. Que te mantengas en pie. Que no te llenes de odio, de rencor, de resentimiento, de rabia. Que no te escandalices. Que te mantengas sereno. Que te mantengas en paz, en equilibrio. Y a esa gente que te persigue. Tú puedas testificar. Que Dios realmente está contigo. Que tú estás haciendo la obra de Dios. No importa lo que te hagan. Lo que te digan. No importa la oposición. La persecución. Dios desea que allí. En medio de todo ese escándalo. En medio de toda esa oscuridad. Tú puedas dar testimonio de Dios. Y ganar a muchísimas almas para Cristo. Dice. El hermano entregará a su hermano a la muerte. Y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres. Y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. No solamente encontraremos oposición afuera. Sino dentro. El padre. La madre que no quieren convertirse. O un hermano. Ellos se levantarán contra ti. Tal vez te dejarán de hablar. Te echarán fuera de la familia. De la casa. Porque te dirán que. Que te has vuelto loco. Que eres un fanático. Porque no estás de acuerdo ya. Con las ideologías mundanas. De la familia. No te extrañe. Que tu propio familiar. Tu propio esposo. Tu propia esposa. Tu propio padre. Tu propio hijo. Se vuelvan contra ti. El enemigo utilizará los medios. Que más te duelan. Las maneras en las cuales. Más tú puedas escandalizarte. Y poner el grito en el cielo. Volverte contra Dios. Maldecir. Y. Y digas que. Que caso tiene esto. Hay mucha gente que piensa que. Porque ya está en la obra de Dios. Todo se le tiene que acomodar. En el momento. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. A Cristo. No se le acomodó todo. Siempre fue perseguido. Calumniado. Espiado. Mira. Mira su final. Sufrió la muerte de cruz. Si algo llega a pasarte a ti. Algo parecido. Pues. Sería una bendición. Ojalá que no llegues. A claudicar. Abandonar. A dejar a Dios. Por sentirte defraudado. No falta que gente. Dice. A mí Dios me defraudó. Yo lo estaba dando todo. Y Dios me defraudó. Dios no me ayudó. Hay que entender. La vida es un misterio. Hermanos. La vida es un misterio. Hay tantas cosas que entenderás. Pero muchas cosas que nunca entenderás. Tienes que arrojarte en el misterio. Tienes que vivir el misterio como Cristo. Tienes que confiar en Dios. Aunque te sucedan cosas terribles. Aunque te sucedan incluso desgracias. Aunque sientas a veces. Que el mismo Dios está contra ti. Porque a veces. Así parece. Pareciera que Dios es tu enemigo. Tu contrincante. Tu acusador. Pero no. Dios siempre es ser amigo. Abogado. Defensor. Ayuda. Auxilio. Pero llegan a veces momentos tan difíciles. Tan oscuros. Que pueden llevarte a maldecir. A renegar. No lo hagas. No lo hagas. Sábete confiar en Dios. Sábete esperar en Él. Él. Él te reivindicará. Él logrará su tiempo. Y si en esta vida. No ves. No ves alguna respuesta. No importa. Dios no falla. Dios no falla. Dios es fiel. Dios es bueno. En la otra vida. Te percatarás de todas las cosas. Y verás. Que Dios es fiel. Que Dios es maravilloso. Hemos de llorar a Dios. De mantenernos firmes. Y fieles. Perseverantes. Porque esta guerra es contra el demonio. Contra los demonios. San Pablo lo dice. San Pablo lo tuvo muy claro. La lucha. No es contra carne. Sangre. Realmente la lucha no es contra el esposo. La esposa. Los hijos. Los familiares. Sino contra las fuerzas que operan detrás de ellos. Que son las fuerzas del mal. Que nos están haciendo la guerra. Que están tratando de debilitarnos. De cansarnos. De derribarnos. Ojalá lo entiendas. Que nunca. Nunca te. Te enlaces con alguna cosa. O persona. Pensando que es el conflicto. El conflicto es contra el mal. Es contra el mal. Es por eso que no debes dejar de orar. Y de orar. De clamar. De ayunar a Dios. Para verte libre. De todas esas fuerzas. San Pablo por ejemplo. Siempre pedía oración. Para tener siempre puerta abierta. Para poder evangelizar. Para que su palabra estuviese llena de sabiduría. Llena de gracia. Y es lo que debemos de hacer. Nunca dejes de orar. Para que tu palabra. Sea como una espada. Que penetre en el corazón. Y sea. Como una semilla de mostaza. ¿Verdad? Que dé. Que dé un fruto abundante. Un fruto grande. Un evangelizador. Una persona que es enviada por Dios. Ha de orar constantemente. Ha de gastar su tiempo. Estando a solas con Dios. De otra manera. Tu trabajo será ineficaz. Tu trabajo será estéril. No podrás avanzar. No podrás ganar las almas. Para Cristo. Para Dios. Mantente. Afilando la sierra. Afilando tu interior. Tu corazón. Manteniéndote en gracia. Para que Dios realmente pueda. Hacer su obra a través de ti. Cuando los persigan en una ciudad. Huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán. A recorrer todas las ciudades de Israel. Antes de que venga el Hijo del Hombre. Hermanos. Si en algún lugar. Pues te corren. Si en algún lugar. Pues no te quieren. Pues de seguro que habrá otro. Jamás te desanimes. Jamás te vayas a la banca. Jamás pienses que ya Dios te descalificó. No. Levántate. Ante cualquier circunstancia que te pase. Levántate. Y sigue adelante. Muere. Muere sirviendo a Dios. Muere haciendo la voluntad de Dios. Jamás dejes que entre la amargura en tu corazón. El odio. El rencor. La venganza. Porque el demonio. Tratará de. De corromper tu corazón. De llenar tu corazón. Con cosas. Que te descalifiquen. Que te bloqueen. Que impidan que la gracia de Dios siga fluyendo. En tu corazón. Mantente. Mantente. En comunión con Dios. Mantente siempre buscando. La gracia. Y la fuerza de Dios. Hasta el final. Persevera. Persevera. Jamás te escandalices. Y jamás te apartes de Dios. Porque. Encontramos de repente a mucha gente que sirvió. Que sirvió a Dios durante un tiempo. Y después los encontramos con los protestantes. Y después los encontramos con supersticiones. Con cosas fuera de la iglesia. Los encontramos. Verdad. No haciendo nada. Escandalizados. De la iglesia. Escandalizados. De los líderes de la iglesia. Y demás. Que nunca te pase esto. No lo permitas. Que tu corazón siempre esté lleno de Dios. Que tu corazón siempre esté ardiendo. De la fuerza. Del poder. Del Espíritu Santo. El demonio tratará. De derribarte. El demonio tratará. Sí. Y de escandalizarte. De que fracases. Mantente fiel a Dios. Y Dios se encargará. De que permanezcas fiel. Hasta el final. Hermano. Dios te bendiga. Abundantemente. Y que estas palabras sean de gracia. De bendición y fortaleza. Para tu vida. Continuamos con nuestra celebración.